Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Todos Hablamos Cultura Del 28 de noviembre al 6 de diciembre asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas La UAM en la FIL 2015 Por el momento nos encontramos con el maestro Miguel Ángel Hinojosa Carranza Él es jefe de la sección de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco Buenas tardes, ¿cómo estás Miguel Ángel? Hola Pablo, muy buenas tardes Muy bien, muy contento, agradecido con la FIL Guadalajara Agradecido con la Universidad Autónoma Metropolitana por estar aquí en este espacio Buenas tardes a todo el auditorio Muy contentos, también hoy tuve la fortuna por primera vez después de mucho tiempo de venir a la FIL Guadalajara Por fortuna precisamente pude traer a mis hijos, es la primera ocasión y ellos están contentísimos con la feria Y bueno, enhorabuena que estamos impulsando la lectura con los niños en general Y básicamente pues la lectura en todos los ámbitos Y por parte de tu división trajeron muchas publicaciones, hicieron varias presentaciones Sí, por fortuna, fíjate que la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco Específicamente que es donde yo trabajo Tenemos la fortuna de tener alrededor de 600 investigadores Que están siempre trabajando diferentes temáticas de las ciencias sociales y humanidades Cuestiones de género, cuestiones de economía, desarrollo rural, economía, ciencia política Una gama de temas muy amplia que tiene también una repercusión muy grande para la sociedad Como tú sabes, todos los profesores de la UAM son profesores investigadores Cada uno lleva una investigación durante un lapso generalmente amplio Van profundizando en cada uno de los temas y a partir de sus investigaciones es que se generan nuestros libros Esos libros procuramos hacerlos llegar a todo el público Ya sea mediante la versión impresa que es la que generalmente se publica Pero también ahora en la división estamos dándole un auge muy grande a lo que son las publicaciones electrónicas Independientemente de eso tenemos también formatos como son los discos compactos Tenemos una USB que nos ha servido mucho, lo que llamamos la biblioteca portátil Porque en una sola USB de 8 megas, por ejemplo, podemos poner alrededor de 40 libros Específicamente de una temática, por ejemplo, si quieren algún lector de temas de desarrollo rural Podemos ponerle en formato PDF y en formato HTLM 40 libros, por ejemplo Y esas bibliotecas portátiles pueden ser precisamente trasladadas de un lugar a otro Por ejemplo, para cuando van a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, donde no hay mucha internet ¿Y estos dispositivos USB son de manera gratuita o se venden? Normalmente las estamos regalando, solamente es cuestión de que se la pidan a la gente Por ejemplo, las coordinaciones de desarrollo rural Tenemos nuestra maestría en desarrollo rural Y ellos tienen el contacto directo con sus estudiantes Estamos trabajando mucho siempre en darle algún tipo de servicio extra a nuestros estudiantes A nuestros investigadores Y obviamente también a académicos y gente que trabaja en investigaciones en otras casas de estudio Y aquí en la FIL Guadalajara, ¿qué libros vas a presentarnos? Nosotros O ya presentaron Hoy tuvimos la primera presentación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Un libro sobre cuestiones de desarrollo económico Básicamente, al rato tenemos, a las 6 de la tarde Una presentación de un libro sobre desarrollo sustentable Ambos son de economía Pero fíjate que los temas son bien interesantes Porque precisamente, aun cuando uno está más dirigido al estudio de las políticas económicas Respecto del desarrollo Y el otro está más dirigido al desarrollo sustentable ambiental Ambos convergen básicamente en un cuestionamiento muy grande Al modelo de desarrollo que se está llevando a cabo en nuestro país De hecho, se hace una interrogación hacia las políticas económicas No solo económicas, sino también precisamente a las políticas ambientales En donde cada uno de nuestros diferentes investigadores Desde su ámbito de trabajo Cuestiona todas las Todas las Las políticas estructurales que se están llevando a cabo al país Porque lo que nosotros decimos en la universidad Muchos de nuestros investigadores sustentan que ese desarrollo no se ha visto reflejado En la vida cotidiana de cada uno de nosotros como ciudadanos Si se han obtenido beneficios, si se han obtenido avances Pero esos beneficios son específicamente para un grupo Para un grupo económico, para un grupo en el poder En general Y eso a costa de que Del trabajo de la gente De las cuestiones ambientales Se están acabando nuestros bosques Se están acabando nuestros mares La minería a cielo abierto Contaminación de mantos acuíferos Contaminación del aire, expropiación de tierras Todo ese desarrollo que está teniendo nuestro país Tanto, ya te lo platicaba yo En estos dos libros que son Uno sobre desarrollo sustentable Y el otro sobre desarrollo económico Se hace ese cuestionamiento Cuando en verdad La palabra desarrollo y el concepto del desarrollo Nos va a llegar A nuestras familias A la gente, a los trabajadores Básicamente De hecho, tendremos después una plática Sobre uno de esos libros El de desarrollo sustentable Un programa dedicado A la presentación de ese libro Ahora estábamos esperando A que llegara el doctor Alberto Carvajal Para que nos presentara el libro Los sonidos del viento La obra coral inaudita Del altiplano de Chiquitanía Lo estamos esperando Ojalá pueda llegar a tiempo Para esta emisión Pero bueno, este es otro de los libros Que han publicado en su división Pero este es otro tema diferente Este tiene que ver Un poco más con la etnomusicología ¿Cierto? Cierto Y además, fíjate que Me da mucho gusto que lo menciones Porque es un libro que A mi parecer Es muy hermoso No solamente por lo que Platicabas ahorita De la etnología Etnomusicología Etnomusicología, perdón Alberto Carvajal Que es nuestro autor Básicamente tiene una formación De psicoanalista Sí, es lo que estaba leyendo Y dije, bueno ¿Cuándo cruzó A la línea de la etnomusicología? Entonces ¿Cómo? Sí, precisamente Se convierte en un texto Muy rico Para nosotros Bueno, yo en especial Estudié psicología social Pero Y Lo que es Para gente Que estudió antropología Los que estudiamos Psicología social Quienes estudian Musicología Es decir Es un libro tan Tan hermoso Porque reúne En sí Mucho De las voces De los indígenas Del altiplano De Bolivia Respecto de su acercamiento Con la música Entonces Es un libro Como muy subgéneris Muy Especial Porque no es solamente Una cuestión de antropología O una cuestión De De Sociología Sino que Reúne en sí Como muchas disciplinas Y eso lo hace Muy rico Bueno También tiene Como una visión Histórica De lo que fue La conquista De esa Región De América Y la conquista Sonora También Que es algo Muy importante Como Llegaron los españoles No solo haciendo Una conquista espiritual Sino también Cambiando toda la Idiosincrasia sonora De los pueblos Sí Lo que pasó Básicamente Nos platica Alberto Carabajal En este libro Los sonidos del viento Lo que pasó Específicamente En la parte Del altiplano Y de la chiquitania En Bolivia Es que Llegaron Precisamente Como bien dices Los españoles A conquistar Pero no solamente Fue una conquista A sangre Y espada Básicamente Sino que también Era obvio Tiene mucho que ver Con la religión Y dentro De esa conquista Religiosa Llegaron A ese espacio Que hoy conocemos Como Bolivia Llegaron Específicamente A los jesuitas Y como todos Sabemos Los jesuitas También tenían Una forma Muy diferente De educar Y de acercarse A la gente A los pobladores Originarios De nuestras tierras Ellos llegaron Con Traían Lo que era La música Barroca española Y lo que querían Hacer Es básicamente Enseñar A la gente De los pueblos Originarios De Bolivia Del altiplano Los querían Enseñar A tocar Sus instrumentos Musicales Pasó A ver Te interrumpo Pasó algo similar De lo Como sucedió En México Que llegaron Los conquistadores Trajeron Su música Pero los instrumentos Fueron construidos Aquí No trajeron Los instrumentos En América No había Por lo menos En México No había Instrumentos De cuerda Todo eran Pitos Flautas Tambores Pero si trajeron La música Y eso fue Lo que Inculcaron En estos En estos Pobladores Precolombinos Como a manera También De meterlos En la En la En la vida Religiosa Y en la vida Conquistarlos A través de la música Exactamente Sí Pero acá pasó Algo muy Especial En Bolivia Básicamente Porque Los Los Jesuitas Pensaban Ya sabes Como en ese tiempo Que para los Habitantes De nuestros Pueblos Originarios Iba a ser Muy difícil Aprender a tocar Los instrumentos Que ellos traían Pero independientemente De eso Que iba a ser Muy difícil La comunicación Musicalmente Hablando Se llevaron Una gran sorpresa Porque Resulta Que si es cierto Trajeron instrumentos A los cuales Les enseñaban A tocar aquí A nuestra gente Pero independientemente De eso Empezaron a tomar Se empezó A generar Un diálogo Un diálogo Musical Entre los Jesuitas Y la música Una música Criolla Exactamente Pero Fíjate que aquí Lo que nos Plática Alberto Carvajal Es que no es Tanto que hubiera Un sincretismo Como si fuera Religioso O una mezcla O si fuera Una mezcla Entre Las diferentes Partes de música O los diferentes Las formas de música Que había Entre En América Y en Europa Lo que se dio Fue básicamente Un diálogo Entre ambos Tipos de música Y precisamente Lo que decías Que me parece Muy interesante Es que Entonces Ellos traen Sus instrumentos Y la gente De América De nuestra América Muestra sus instrumentos Y tan difícil Era para unos Tocar Los instrumentos De unos Como para los otros Hacerlo al contrario Y eso convirtió Precisamente De que Que pasó Los jesuitas Se dan cuenta De que No están Partiendo De cero No están Instruyendo A una persona O a un grupo De personas Que no tuvieran Conocimiento Músico No tuvieran habilidades No eran tan torpes Como pensaban Exactamente Recordemos Que en esa época Se pensaba Incluso Que no llegábamos A tener alma Nosotros O que no teníamos Cosas que ya Por fortuna Ojalá Vayan pasando O vayan quedando En el pasado Pero independientemente De eso Ellos creían Que se les iba a ser Más difícil Poder Educarnos musicalmente Por decirlo De algún modo ¿Cuál fue su sorpresa? Que no hubo Tal educación Como ellos quisieran Decir Nosotros les vamos A dar la palabra Nosotros les vamos A dar la enseñanza Sino que se genera Algo mucho más hermoso Un diálogo Un diálogo musical Entre la gente De los pueblos Del altiplano De Bolivia Y Los jesuitas Que estaban En ese tiempo Trayendo la música Eso me pareció Muy hermoso ¿Qué piensas tú? ¿Por qué Alberto Decidió Hacer un trabajo Musicológico De una región Tan distante Bueno Tan lejos de México Habiendo tanta riqueza En este país Bueno Recordemos que En ese caso Bueno En primer lugar Porque Alberto Es de origen Boliviano Trabaja aquí En nuestra institución Es profesor investigador En el departamento De educación y comunicación De la UAM Xochimilco Y vive en México Desde hace muchos años Sin embargo Sus raíces Están en Bolivia Él originalmente Es boliviano Y constantemente Viajaba a su país A su primer país Este es su segundo país O ya es De las dos De las dos patrias Él viajaba A Bolivia Y se encuentra Precisamente Con La forma en que Ellos tienen De tocar la música Pero también En que Constantemente Se presenta En todos los ámbitos De la vida social En Bolivia Desde Las fiestas De sus santos patronos En general Desde una fiesta Común En una casa La gente en Bolivia Siempre tenía La música presente Y eso le empieza A llamar a él La atención Mucho como psicoanalista Pero también como Investigador social Le empieza a llamar La atención Y se empieza A preguntar Por qué Pero más allá De eso También hubo Grandes Perdóneme Hubo Descubrimientos De notas De partituras Musicales Específicamente De la época Del barroco De la época De la colonia ¿Dónde encontraron Ese material? Básicamente Precisamente En el Altiplano De Bolivia Y en la Chiquitania ¿Qué fue lo que pasó? Como una pregunta ¿Cómo es que leían Los indígenas Esas partituras Musicales? ¿Cómo las interpretaban? ¿Era notación Tradicional O encontraron Algunas peculiaridades En estas partituras? Fíjate que era La notación Tradicional Pero había Como Lo que te platicaba Hace un momento En esa parte Del diálogo Como que Se iban metiendo También Nuestra Nuestra gente De América Los indígenas De Bolivia Se iban metiendo En las partituras Y le iban poniendo Que le ponían Sonidos especiales Sonidos Que no tenían Los instrumentos Europeos Precisamente Me gustó mucho Lo que decías Hace un rato Porque Nuestra gente Tenía sus propios Instrumentos Ellos Fabrican Sus instrumentos Y a partir De la fabricación De sus instrumentos Se da una Relación Muy grande Con todo el cosmos Lo que Les quiero decir Básicamente Es que a diferencia De los españoles Que veían Los instrumentos Musicales Como una parte De la cultura Es decir Así como hay Música Había danza Había religión Había economía Y había otras cosas Los indígenas De la chiquitania Y de Básicamente De Bolivia Veían a la música Como una parte Del cosmos Como una parte De su ser Por eso te hacía Referencia Hace un rato Que a Alberto Le llamaba mucho La atención Cuando iba Casi que a cualquier Parte A una fiesta Incluso en la calle En reuniones Comunes En el mercado La gente silbando La gente con música Cantando Tocando instrumentos Y eso Como una forma Muy festiva De vivirlo De vivir Como una forma Muy Muy Como una forma Muy festiva De vivir Su vida Cotidiana Y eso Le hace Le llama la atención Y lo motiva Además de las partituras Que te digo Que se descubrieron Lo motivan A ir investigando Respecto de Cómo surge Cómo surge Cómo se relacionan Los indígenas De Bolivia Con La música Encontramos Precisamente Que la música Está presente En todos los ámbitos De su vida Hace rato decías De la construcción De instrumentos Tienen una flauta Muy hermosa Que No es una flauta Común Lo que Lo que Lo que tú decías Lo que tú decías Este Ellos La construcción La hacen ellos mismos Y haz de cuenta Que Dentro Está dividida Por dos Por una pared Y esa pared Es una flauta doble La vila Que hace batimiento Exactamente Es una flauta doble Pero tiene algo Más común También Si por dentro Tiene como si fuera Una especie De montañitas Como de Como de picos Como dentada Como dentada Que hacen que Cuando sirven Suenen notas diferentes Y esas notas Esa es otra La que yo vi Y esas notas diferentes Traen el sonido Del viento Como suena el viento En el altiplano De Bolivia Como se oyen Las montañas Y eso es algo Muy hermoso Porque entonces Ellos Lo que nos están Enseñando Es que su vida Gira No solamente En torno De la convivencia Familiar O lo que ya habíamos Platicado Las cuestiones Religiosas Sino también De la naturaleza Ellos tocaban Conforme A los sonidos Del viento Por eso se llama Así el libro Precisamente Pero también Son conforme Al sonido Del río Al sonido De los pájaros Al sonido De los animalitos Que estaban En su En su En su entorno En general Y todo eso Les va dando Una riqueza Muy hermosa Respecto De lo musical Y esa riqueza Entonces es la que Sorprende a los españoles Es la que Los deja cautivados Porque incluso Ellos empiezan A darse cuenta Hay una parte Muy bonita En el libro En la que Se transcriben Cartas De españoles De jesuitas Españoles En donde Uno de ellos Le está Platicando a otro No me acuerdo Los nombres Pero me Fue muy significativa Porque Él literalmente Le dice a sus superiores Que pensaba Que iba a ser Mucho más difícil Enseñarle música A los A los indígenas De Bolivia Pero que Después de trabajar Un buen tiempo Con ellos Se daba cuenta De que tenían Unas capacidades Excepcionales Para No solo para Escuchar la música Sino para Interpretar la música Que le daban Un toque personal Es decir Iban más allá De lo que estaba Precisamente Lo que decíamos Hace un rato Anotado Únicamente En las partituras Sino que ellos Siempre Le daban un aporte Más Un extra A sus interpretaciones Y ese extra No era fácil Para que lo copiaran Los españoles Se les volteaba Un poco La 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 cuchara Ellos querían Interpretar después Lo que los Los indígenas Hacían Y no daban Las tonalidades No 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 alcanzaban A interpretarlas Porque No habían Vivido Los sonidos Del viento El sabor Al limón No sé Como que Esa experiencia De vida Que les daba La posibilidad No solo De interpretar La música Sino de sentirla Que yo creo Que eso era Lo más hermoso Que hacían En ese tiempo Pero ahora También quiero Referirte Pablo Que Todo eso No es que haya Quedado atrás Ajá No quiero decir Que estemos hablando Y lo dice muy bien Alberto Carvajal En el libro No queremos decir Que sea algo Que sea del pasado Actualmente Si uno va Es el lenguaje vivo Exactamente ¿No? Pero Algo Que está muy bonito Bueno A mí Me parece muy significativo Es que siempre Se le van dando Nuevas connotaciones Vamos avanzando En el tiempo Vamos avanzando También en los conocimientos Musicales Vamos avanzando Igual Porque acá Lo que platicábamos Es que tiene mucho Que ver la religión Que son los que Conforme se empezó A tratar De dominar A los pueblos originarios Aparte de la espada Pero la religión Tuvo Tuvo Mucho tiempo Tuvo mucha Mucha participación Y Este Básicamente Lo que les quería decir Es que No es que se haya quedado Atrás Ha ido evolucionando Hemos ido avanzando También La gente De la chiquitania Y del altiplano En Bolivia Ha ido avanzando Y ahora tienen Grupos Dedicados a tocar Específicamente Este tipo de música Muy bonito En las iglesias Pero también En sus fiestas Bueno Es un trabajo Interesantísimo Y aparte Por el rescate Y por la difusión De esa música Que es muy poco Conocida Si no totalmente Desconocida En nuestro país Yo creo que es un documento Que nos invita A acercarnos Porque Bueno Como hermanos Latinoamericanos Yo creo que hay Muchas semejanzas Muchas Similitudes En cuestión De cómo fue Conquistada Nuestra música Por ejemplo En México Que tenemos Ese borrón De cómo sonaba Nuestro México Entonces yo creo Que pueden encontrar Cosas muy muy Interesantes Y definitivamente Muy originales En este título Que se llama Los sonidos del viento Obra coral inaudita Del altiplano De la Chiquitania Miguel Ángel Pues hemos llegado Al final De esta entrevista Algo más Que quisieras comentar Para que Nuestros radioescuchas Se acerquen A esta publicación ¿Dónde la pueden encontrar? Y así a grandes rasgos ¿Qué van a encontrar? Bueno Primero que nada Agradecerles nuevamente La invitación Ya saben que Todas las publicaciones De la Universidad Autónoma Metropolitana Las pueden encontrar Tanto En las librerías De nuestra universidad Y básicamente También hacerles Una cordial invitación Al rato Aquí en la FIL De Guadalajara A las 8 de la noche En el Salón C Vamos a presentar Precisamente este libro Los sonidos del viento La obra coral inaudita Del altiplano A la Chiquitania Y nos va a acompañar Ahora sí Nos va a acompañar El autor Alberto Alberto Carvajal Pero también tenemos Un invitado Súper especial Para esta presentación Que es el maestro Alberto Ruiz Sánchez Que es el editor De Artes de México Uno de los Bueno, a mi gusto Uno de los mejores Escritores que tenemos En México Y bueno, va a ser Una presentación Muy hermosa Los invitamos Miguel Ángel Hinojosa Carranza Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nosotros llegamos Al final de esta emisión Invitándolos a continuar Con esta programación Y por supuesto Que nos acompañen El día de mañana El último día Que estaremos transmitiendo En esta cobertura especial Que Guam Radio Ha tenido para ustedes Desde la FIL Guadalajara 2015 Quiero agradecer A todo el equipo Que hace posible Esta transmisión A Claudia Meléndez A Laura Martínez A Juan Carlos Díaz A Octavio Francisco A Javier Fernández Aquí en Guadalajara Y a Víctor Martínez Emanuel Flores Carlos Urbano Alejandro Bautista Erick Arellano Y Guillermo Hernández Allá en cabina Mi nombre es Pablo Flores Nos escuchamos En la próxima La Guam en la FIL 2015